Son las 1 y cuarto de la mañana y yo estoy con Don Samuel. Usted es el propietario de este sector. ¿Cómo se llama este sector? El Boldal se llama acá. Acá vemos un foco que está muy cerca de una casa. Cuénteme desde cuándo se produjo esto y cómo ha ido avanzando. Bueno, aquí el fuego hace dos días ya que está avanzando. Viene desde el sur. Lo hemos estado batiendo. Gracias a Dios ha habido mucha ayuda, mucha gente. Las forestales han mandado sus máquinas, los amigos que tienen máquinas. Afortunadamente no ha habido mucha pérdida de, digamos, humanas, animales. Se han quemado pocas casas. Yo veo que acá son los vecinos, que son los amigos, los familiares los que están combatiendo el fuego. Ahí arriba no sé cómo poder explicar lo que ellos están haciendo en este momento. Bueno, en este minuto ellos están pegándole con ramas solamente, porque no queda otra que los bomberos no lleguen, digamos, a donde está el foco. Así que no queda otra que hacer cortafuegos con palas, con picotas, con herramientas, digamos. Esa es la manera de poder bloquearlo. Claro. Esa es la manera de poder bloquearlo. Yo escribo un foco chiquitito de dos metros, pegarle con una rama. Y eso básicamente no. Cuando ya llega a manos de bomberos que están más cerca, ellos ya entran en acción y lo pagan. O sea, aquí un carro de bomberos no puede finalmente hacer nada porque las mangueras no llegan, porque no hay cómo hacerlo. No tienen acceso. No tienen acceso. Entonces ellos tampoco quieren arriesgar sus vidas. Porque esto es bosquetupío. Claro, por supuesto. Porque ahí ya está su familia, están sus sobrinos. Están amigos, sobrinos, amigos, más que nada amigos. Familiares, pues sí. Nosotros con precaución podemos acercarnos a ver cómo ellos están haciendo este trabajo. Sí, por supuesto, yo los acompaño. Estamos acercándonos a un foco. Ustedes han tenido también que para poder de alguna manera sobrevivir a esta situación han tenido que cortar y talar mucho para poder desviar el fuego. Sí, pues como te comentaba antes, gracias a la forestal, a amigos que vinieron de Talca, de Constitución y mandaron sus máquinas, hemos hecho cortafuegos por entre medio del bosque y para poder contenerlo. Es bien impresionante llegar hasta acá. Vemos como los vecinos, como los amigos están apagando esto con ramas, con palos, para tratar de frenar estos focos. El peligro que corre acá también es bastante fuerte. Sí, bueno. Si te das cuenta, aquí están frente a frente al fuego, aquí hay cualquier peligro. ¿Cuáles son los miedos que hay en este momento con este foco en particular? Que baje hasta la casa. Estamos a 50 metros de la casa, donde hay camiones, autos, camionetas, maquinaria que quedó de forestal que vinieron en ayuda, digamos. Ya se retiraron, digamos. ¿Cuánto perdió usted acá? Bueno, aquí se va a quemar prácticamente todo el bosque. ¿Y esto le sirve de algo después de quemado? Sí, igual sirve. No tiene el mismo valor, pero sirve. ¿Pero no era la idea arriesgar las casas? No, de hecho, mi mamá no quiere desalojar. ¿Tu mamá no quiere desalojar? Así que vamos a tener que amanecerlo, ¿no? Yo llevo como tres días combatiendo en otros sectores. Explíqueme usted, por ejemplo, lo que está haciendo ahí el señor, para que esto no siga avanzando. Estos son corta fuego. Exacto. ¿Qué quiere decir? ¿Sacar la maleza? Claro, sacar la champa del pino, que es la que hace avanzar el fuego. Y dejar el puro terreno pelado, para que el fuego no avance y no siga prendiendo. Pero estas prazas quedan prendidas de alguna manera. Y todo va a depender del clima, del viento. El viento, claro. Que no se le vante el viento no es porque si no se va a propagar para otros sectores. Ya, pues yo le agradezco y espero que todo esto se termine luego, porque me imagino que esto debe ser como una pesadilla. Yo veía a su hija, cómo se abrazaba de usted y lloraba. Entonces, eso debe ser lo más terrible también. Sí, pues de todas maneras, los niños son los que sufren. Nosotros, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que esperar que no pasen mayores nomás. Lo he visto bien a cargo acá de la coordinación también de todo esto. Cuénteme, ¿hace cuánto tiempo están trabajando contra el fuego? Vamos por el tercer día. ¿Van por el tercer día? Y estas son jornadas inagotables. Inagotables. Yo los tres días he dormido dos horas. Bueno, tratando de salvar la comuna, en realidad, el pueblo de Antagrao y los alrededores. Pero siempre preocupado de los sectores poblados. Siempre preocupado de los sectores poblados, porque está fuera de control el fuego. Esto está absolutamente fuera de control y los focos se prenden y se prenden de un segundo a otro. De un segundo a otro, tú ves de repente el fuego aquí y lo ves... Mira, eso. Y en dos minutos lo ves 50 metros más allá. Estamos enfocados en salvar la comuna, nada más. La comuna y las casas, tenemos distintos focos. Ahora se enviaron unidades a Peñalquín, un sector, a salvar cinco casas que están ahí, súper complicadas. Tenemos NAME, Cuyo NAME y así diferentes lugares que están siendo afectados y estamos salvando las casas en realidad. ¿Cuánta gente está trabajando? Es difícil contabilizar toda la gente que está, porque ha llegado harto apoyo de diferentes lugares. Hay carros de Pelarco, Constitución, Costa Blanca, Cauquienes, Santiago, de diferentes lugares. Me imagino que lo que más emociona acá también es ver la unión de los vecinos, de los amigos, de las familias. Sí, bueno, todos estamos trabajando en conjunto. Hemos dejado a todos los labores de lado, porque lo que importa es la comuna. Puede haber perder todo esto. Sí, de todas maneras. Me emociona porque teníamos un entorno súper lindo y ahora no está.